Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en el nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Kazuyoshi Miura Carta de 93, Putis SBC en FIFA 21. El día de hoy, además de salir un SBC en el cual te dan jugadores que son TOTS, FUTBIRDE y FOF, tanto verde como del torneo. Y no recuerdo si otra carta más de la Liga Santander que vamos a estar abriendo en directo después de este video. El link de mi Twitch está en la descripción y como les digo vamos a estar abriendo el mío y de la comunidad salió este Kazuyoshi Miura. Que por lo mismo no tanta gente digamos que le prestó atención. Además de eso porque es un jugador que no es tan fácil de linkear, que en el tema FIFA, solamente hablando del FIFA, del meta, de digamos la competitividad que hay. Y nada, es digamos que cómo está la comunidad arraigada a intentar tener las cartas más meta, más chetadas. Pues digamos no llamó mucho la atención. Obviamente por lo que sí llama, pues es por quién es. Por quién es el jugador ya que, si no me equivoco, el jugador activo más viejo, creo que estoy casi seguro. Y sigue jugando con 54 años. Entonces, como les digo, es una carta que a mucha gente obviamente le genera ilusión. De hecho es el primer FIFA que sale, nunca había salido en algún FIFA, hablando de Ultimate Team. Ultimate Team no había salido. Y bueno, sale con una carta chetadísima, con una plantilla de media 83 creo que te pide. Entonces está bastante barato y hay que ver qué tal va. Cinco partidos, cuatro goles y una asistencia nada mal para el jugador. Lo utilicé por banda y delantero centro. Pero unos 77 de altura, 72 kilos de peso y tipo de cuerpo promedio. Lo cual ayudan en las cosas y también le quitan otras. Vamos a ver qué tal en este aspecto. Elevado, bajo en índices de trabajo. Lo cual está perfecto para ser un jugador de posiciones ofensivas. Después de eso tenemos que es un jugador diestro. Y además tiene cuatro skills, cuatro piernas malas. Me hubiera encantado un cinco de skills con este jugador. Hubiera estado muy rico. Pero de todas maneras se le suben las estrellas. Ya que su carta de bronce de 59 de media tenía cuatro piernas malas y dos de skills. Por lo menos se le sube más dos. Pero me hubiera gustado un cinco de skills. O por lo menos cinco de pierna mala. Pero no está mal. Rasgos, tiene liderazgo jugador de equipo. Me hubiera gustado uno de tiro. Pero bueno, ahí sería todo. Y empezamos hablando del ritmo. Y es que tiene 90. En general, parejo vaya. 90 de aceleración, 90 de sprint. Lo probé con un estilo de química de motor. Ya que le quería mejorar la movilidad. Se puede probar con este. Se puede probar con halcón. Se puede probar con cazador. Sería mucho que ustedes prueben y que vean qué tal en el campo vaya. Si rinde o no para ustedes. Con un motor o con otro estilo de química. De hecho, a mí con motor me gustó bastante. Y yo recomendaría este personalmente. Pero como les digo, ya depende mucho de ustedes. Hablando del tema de la velocidad, güey. Me parece que es un jugador rápido. No es lento para nada. 90 ya no destaca tanto a estas alturas del juego. Pero no lo siento tan mal. O sea, no les miento cuando les digo que el jugador no es para nada lento. Y que es un jugador vaya que en triangulazo se defiende. No es el mejor. No es el más chetado. Pero sigue estando bastante, pero bastante bien. Según yo en los clips había borrado. Salía como cinco veces ese clip que agarra el balón por el hack trick. Según yo ya lo había borrado. Pero se puso como tres veces ahí una disculpa. Sí me necesita la mejora de ritmo. De perdido un más cinco con un motor. Porque si no puedes llegar a tener carencias. Vaya, no le dejaría así nada más el ritmo 90. Tiro de 95. Hablando de tiro, acaban de ver un golazo del jugador. A ver, aquí un desmarque manual bastante rico, bastante fresco. A ver, me parece un jugador que tiene muy buen tiro. Yo creo que lo único que le termina faltando en el disparo es la cinco de pierna mala. Como en muchos jugadores. Pero, de todas maneras, la pierna izquierda no me parece la mejor del juego. Cuando no tienen cinco de pierna mala. Porque ya les he dicho muchas veces. Hay jugadores que sí, son diestros. Pero tienen cuatro de pierna mala. Y la zurda la usan casi como si fuera cinco. Estilo Cristiano Ronaldo, Totti, etc. Por eso mismo, no le daría un diez. Pero está muy bien. La verdad, en el tema del efecto, me gustó mucho. Ya que le pega muy bien de calidad. Ya vieron un gol y van a venir otro más ahorita. La definición me parece muy letal de este jugador. 97 de remates y 99 de posición de ataque. Se refleja muy bien en el campo. Me gusta mucho cómo define. La fuerza de tiro, 90 me hubiera gustado más. Yo creo que estuviera todavía mejor el tiro. Pero bueno, buenas 96 y penales 91. En general, es una carta muy completa en el disparo. Y sí podría decir que es lo mejor de la carta por mucho. Y eso que en todas las estadísticas, digamos, que cumple. Pero en el tiro es donde más. Donde más destaca. Y donde más se le pone el tiro a otro tipo de cartas. Vaya. 89 de pases. Aquí, digamos, que van a haber varias comparaciones. Si lo vas a usar de delantero. Si lo vas a usar de MSU. Si lo vas a usar de extremo. Yo creo que puede cumplir de MSU a extremo. Sí puede cumplir. Pero obviamente no es el mejor. Sí. Sí puede cumplir. Y te va a hacer pases. Digamos, los sencillos. Moderados. O sea, no te va a hacer lo más complicado. Que te pueda hacer un MSU de estilo Berratti. Que ellos tienen el tope en el pase. Pero lo sigue haciendo muy bien. Eso sí les puedo decir. Es decir, solo que tiene unas contras, a mi parecer, en la distribución. Como, por ejemplo, el pase largo. ¿Y por qué lo digo con este jugador? El pase largo es de las stats que menos importan. En el pase específicamente. Donde llega a importar es en los pases con A, en general. Pero cuando son largos. Vaya. Pero hay un pase que sí se utiliza mucho. Y aquí entra la stat. Que es la diagonal. La diagonal matona. Este matona. Que se suele usar mucho últimamente. Y ya cada vez más gente aprende a usarla. Y aquí sí no me gustó tanto. Porque tiene 83 de pase largo. Y ahorita van a ver. Que una que otra diagonal. Digamos que otro jugador que hubiera usado en la delantera. Un Puskas, por ejemplo. Que tengo el Moments. Aunque sea el Prime. O algunos otros delanteros. Con un poquito más de pase largo. Podrían hacerte esa jugada. Pero todo lo demás. Sigue estando muy bien, hermanos. El pase corto está muy bien. Hace muy buenas paredes. La visión y el efecto. Tiene 99. Que es importantísimo para los triangulazos. Y de hecho en triangulazos sí destaca muchísimo. Y ya. Regate de 96. A ver. Yo creo que no es. Es la stat que menos se refleja. Porque es la que más número tiene. En la carta. 96. Pero. En movilidad. Si bien no es malo. No es el mejor obviamente. No es el mejor. Ya que el jugador tiene 90 agilidad. Y además de eso. El tipo de cuerpo promedio. Sí puede. Llegar a un poquito. A afectarlo un poco. Para que no se vea tan fluido. Si de repente ustedes ven que me giro muy bien con el jugador. Cuando ven que me giro bien. Es porque estoy haciendo cancels. Cuando estoy haciendo jugadas. Por ejemplo. Cancels de tiro en el área. Creo que sí me ha 20 unos. Y además de eso. Cancels de croqueta que ayuda muchísimo. Pero hablando específicamente de girar. De la movilidad con el balón. No es el mejor. Obviamente. No es malo. Cumple. Pero no es en lo que más destaca. Lo que sí les puedo decir. Que se nota mucho el regate. Son tres cosas. Los regates. De 97. Hacen muy bien las skills. La compostura 99. Para los tiros. Para momentos clave. Ahí me ha gustado mucho. Y el balance 95. ¿Por qué digo el balance 95? Juntas eso. Con la altura 1.77. Que no es muy muy bajo. 72 kilos de peso. Y tipo de cuerpo promedio. Junto a 83 de fuerza. Y aguanta mucho balón. Ustedes lo vieron en varios clips. Se lleva muchos rebotes. No creo que se lleve tantos. Como un Alessandrini. De objetivos. Pero se los sigue llevando bastante bien. Y eso también hay que destacarlo. Es gracias al balance. Defensa no tiene. Cabeceo tiene 99. Está bastante bien. Pero no gana tanto por arriba. Necesitaría un poquito más de salto. Y además era más alto. Energía de 90. Que está suficiente. Diría yo. No lo sentí tan carencias. No creo que te dure. Si lo vas a utilizar de titular. Los 90 minutos. Yo lo cambiaría al 80. Y si llegas a tiempos extras. Ya en tiempos extras. Sin duda lo cambio. Pero no es un jugador que se cansa el minuto 60. Fuerza 83. Que está bastante bien. De hecho hasta le noto un poquito más. Y puede ser curioso utilizarlo. Con un estilo de química. De halcón. Que le sube más 5. A la stat de fuerza. Y agresividad 80. Que está bastante decente. Para los rebotes. Para mí vale o no vale la pena. Este Miura. A ver. Tiene muchas cosas buenas. Tomando en cuenta que es una carta. Que cuesta 50 mil monedas aproximadamente. Yo creo que va a bajar un poquito de precio. El problema ahorita. Es que subir mucho las medias. Por eso maldito. SBC de Player Pick. Pero a ver. Yo creo que las únicas contras. Que puede llegar a tener Miura. Obviamente. Considerando el jugador que es. Porque si quieren que lo califique mucho. O sea. Puede decir que contras son. Tipo de cuerpo para la movilidad. Que no sea top. La distribución. Que no es top. Obviamente. Ritmo no es top. Claramente tampoco. No tiene los mejores links. Los pases largos. Las diagonales. Específicamente. No las hace bien. Pero solamente pongo dos contras. Porque las otras. Las otras que dije. No las veo ni pros. Ni contras. Este. Y si acaso los veo un poquito más pros. Por el precio del jugador. Porque cuesta 50k. O sea. Si fuera un jugador de 200k. Obviamente. Le exijo más. Y ahí sí. Te puedo criticar un poquito. Un poquito más. La movilidad. Y el tipo de cuerpo. A la hora de girarse. Te puedo criticar un poquito más. El ritmo. Para ser un delantero centro. Pero. Es un jugador. Digamos. Que se hace. Por las risas. Que. Que aparte de eso. Pues hay que analizarlo bien. Y ya analizándolo bien. Por lo que cuesta. Rinde muy bien. Entonces yo no lo pongo tanto. Como contras. Para mí vale o no vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. Y le pongo calidad. Tresio de 94. Porque está muy barato. Porque es un jugador. Que. Que es muy mítico. Este. En la vida real. En el FIFA no tanto. Hablando de Ultimate Team. Pero. En la vida real. Es de media 83. Con cartas que te vayan saliendo repetidas. Si es que te pones a hacer Player Picks. Y este. Miura. Te lo quieres hacer. Y mandarlo en SBC. Pues te lo puedes hacer fácilmente. Y. La. La media 93. La verdad. No sé en cuánto esté. Este. Pero. Imagino que está el precio. Y como les digo. Si es que necesitas. Un jugador de. O bueno. Mandar. Mejor dicho. Tus medias. Vaya. Creo que puede estar bastante bien. Ya estoy viendo. Y un 93. Por ejemplo. La Padula. Creo que es de los más baratos. De 93. Cuesta 55k. Y este jugador cuesta. En Play. También. 55k. En Xbox. Cuesta como 60 y pico. Y como les digo. Si es que tienen. Algunos repetidos. Y se puede hacer también. Como media. Y pues sería todo. Por la review. De hoy. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir. Abajo en los comentarios. Que video te gustaría ver. En el canal. Próximamente. Se viene el resumen de FUT Champions. Hermanos. Porque volvimos a ser Elite. Este fin de semana. Los espero también. En el directo. Ahorita. En unos minutos. Que estaremos en Twitch. Y sin nada más que decir. Esto ha sido todo. Yo soy Ferofilter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.